Hola a todos, buen día, dios me los sigan los otros actividades diarias En esta oportunidad vamos a trabajar un poquito relacionado con la nota al pie Muy bien, vamos de lleno con el trabajo, en este caso pues tenemos ya nuestro documento de Microsoft Word Vamos a tener un texto aleatorio Aplicamos un RAND Presionamos Enter Ok, ya tenemos prácticamente nuestro texto aleatorio Ahora, lo que voy a proceder es agregar una nota al pie de página entonces para ello primero pues vamos a buscar una palabra vamos a colocar lo que es, veamos Word vamos a marcar aquí Word, entonces me dirijo al área de referencias y luego nos dirigimos a insertar nota al pie, al darle un clic encima lo que va a hacer es que en la parte inferior pues ya nos va a aparecer el área para escribirlo, entonces aquí podemos agregar una referencia ya sea un sitio web o algo relacionado, entonces en este caso voy a escribir es un procesador de palabras creado por Microsoft, muy bien entonces subimos, si se dan cuenta al momento en que yo agregué la nota al pie, me agregó este pequeño 1 muy bien, vamos a buscar otro para poderlo también hacer la respectiva prueba vamos a agregar siempre imagen solo por molestar, le damos clic en insertar nota al pie ya nos agrega el segundo las imágenes pueden ser JPG, GIF y PNG entonces subimos un poquito, eso es más que todo para hacer referencias podemos también explicar si se dan cuenta que al momento en que yo le doy doble clic a una palabra selecciono la palabra dirijo a insertar nota al pie entonces ya lo puedo agregar pero lo que quería comentarles es esto si se dan cuenta que yo lo he estado agregando acá en orden el 1 y el 2 pero que pasa si a mi se me ocurre agregar la palabra video que está acá o sea, doble clic encima insertar nota al pie ojo, me lo ha colocado en primer lugar solo por referencia lo agregué acá ¿qué es lo que sucede? si yo lo agrego a principio como lo hice acá en cualquier otro caso me tendría que marcar 3 pero no lo que está haciendo en este caso es dejándolo de manera ordenada entonces si este es el primero por ser de arriba hacia abajo me va a dejar siempre lo que es el número 1 número 2 y número 3 que sería el que es imagen en este caso por razones de espacio me está dejando junto entonces le estoy agregando ahorita un espacio para que así se pueda dar una mejor visualización está bastante fácil y sencillo y bueno si te gustan mis videos like y comparte con tus amigos porque eso me motiva a seguir adelante gracias gracias por tu fina maletación te saluda Gabriel Godinez y sobre todo Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre